Ayer visité la casa En el cuarto se escuchaba Una mujer se inspiraba Diciendo, bueno, adiós Y con la curiosidad Que yo no me supe aguantar Mi monedra dio una puerta Para poder escribir Aquella voz que decía Dale así suavecito Así de esa manera Le digo, siento bien Algo con paz Hoy se lo han bajado Para que de lento Hoy se lo han cobrado Algo de compadre Hoy se lo han bajado Para que de lento Hoy se lo han cobrado La cosa se puso buena La cosa se puso buena Cuando llegó mi compadre Como ya le habían contado Como ya le habían contado Se le engaña a mi comando Traía pinto de mano Traía pinto de mano Y algo bien me lo hagan Y antes de trará que el guanto Y antes de trará que el guanto O señor me haré malo Y luego dentro del cuarto Se vieron cuatro disparos Y luego dentro del cuarto Se vieron cuatro disparos Y luego dentro del cuarto Se vieron cuatro disparos Te pongo a saber, compadre, caminando muy raro Al pobre compadre, hoy se lo han bajado Para perder lento, hoy se lo han doblado Al pobre compadre, hoy se lo han bajado Para perder lento, hoy se lo han doblado Al pobre compadre, hoy se lo han bajado Para perder lento, hoy se lo han doblado Al pobre compadre, hoy se lo han bajado Al pobre compadre, hoy se lo han bajado Al pobre compadre, hoy se lo han bajado Pero no hay problema, hoy es mariposa Petra la borracha, su marido la dejó Ay, nomás con siete hijos de condena lo abandonó Pero Petra se mantiene por lo pidiendo presa Dice que su casa come puro chile machuca Y machuca, machuca el chile 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 Pero Petra no se raja Come chile en la mañana Come chile a medio día Come chile todo el día Pero Petra no se raja Que le atran la barriga Puro chile con tortilla Puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero alzar Y machuca, machuca el chile Machúcalo, machúcalo Machúcalo Petra Entra la borracha, dicen que se va a ganar Porque come puro chile, puro chile machucao Entra la borracha, dicen que se va a ganar Porque come puro chile, puro chile machucao Puro chile machucao Y machuca, machuca el chile, y machuca machuca el chile Marchuca, machuca el chile, chile verde fir also Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde, pero eso Espantame la gallina, me decía doña Ramona, espantame la gallina, que me pliega la paloma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma, mi pobre paloma, que ya ni se asoma Con el sabor de la cumbia, la real chanchona, y oyente Yo me voy a mudarte lejos, si porque ya no lo ergo tranquilo Y pensándolo bien, me voy a venir para aquí a Cacaupera, porque a ver si mi palomita me la dejan tranquila en San Miguel Y dice, me voy a mudar bien lejos de donde vive Ramona Para ver si su gallina, no me pliega la paloma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Vamos a ver, vamos a ver señorita bailadora, señora véngase A la pista, a la pista, a bailar con la cumpleañera Ese sabor, góselo La gallina de Ramona Voy a morir Que gallina tan traviesa No puede ver mi paloma No puede ver mi paloma Porque no la deja quieta Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Ay mi palomita, que ya ni se asoma La gallina de Ramona